Vamos a visitar Albarracín, uno de los pueblos más bonitos de España. Hoy vamos de excursión a Albarracín. Ahora ya empezamos a entrar. A partir de aquí esto ya empieza la sierra. Detrás de este convento que ahora es un hotel está la muralla, aquí abajo está el Paseo Fluvial y aquí vamos a ver las casas colgadas. Cuando hablan de Cuenca, aquí también están. Bueno, esta familia lo que quiere hacer es continuar con la sanzo al suelo. Y ahora también tiene una barra. Y bueno, esta familia lo que quiere hacer es continuar con la sanzo al suelo. Qué bonito, ¿verdad? Fíjate cómo se ven allí las casas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Hay que subir un caminito para tener una de las vistas más espectaculares de Albarracín y es bordeando las murallas un caminito que sube hasta arriba y tiene unas vistas espectaculares. Pues este es el pueblo de Albarracín, en la sierra del mismo nombre, en la provincia de Teruel. Se sube aquí arriba al castillo un poco agitado, pero la verdad es que las vistas bien merecen la pena. ¡A disfrutarla! Esta es una parte de las murallas de Albarracín que antiguamente rodeaban y cerraban todo lo que es el pueblo de Albarracín. Bueno, pues todo lo que se sube después hay que bajarlo, así que vámonos para abajo. ¡Suscríbete! 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 Y así termina nuestra visita a Albarracín. Espero que os haya gustado y si es así pues dadle al me gusta y tocar la campanita después de suscribiros para que os lleguen más notificaciones de los vídeos que vayamos subiendo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Dónde estás? Pero aquí le tengo que decir algo. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!